Hola que tal amigos amigas como estan espero que todos esten muy bien en esta ocasión quiero enseñarles a preparar algo muy sabroso pero también muy saludable en vez de usar mantequilla en el pan y ya van a ver que delicioso y que sencillo es y necesitan aceite de oliva extra virgen orgánico me gusta comprar a mí para que esté más saludable voy a estar usando una taza de este aceite y de igual manera voy a estar usando otra de aceite de coco también orgánico no ha sido calentado y eso es lo que queremos en este tiempo como está caliente tiende a derretirse un poco el aceite no completamente pero si un poco lo primero que va a salir es el que está derretido como se fijan lo demás no está derretido pero está así por el calor entonces necesitamos una taza también de esto y aquí está la taza de aceite de coco y aquí es donde tú vas a elegir qué especies le quieres poner qué saborizantes le vas a añadir yo le voy a poner un poquito de sal de mar esto es al gusto como un poquito con media cucharada media cucharadita de ajo molido no sal de ajo ajo molido así que diga granulado o molido ajo que no diga sal de ajo un poquito de pimienta molida al gusto imagínense qué rico va a estar esto imagínense el sabor que le va a dar a tu pan y lo saludable que es en vez de mantequilla esto aquí aún le puedes poner más especies si deseas ponerle lo estoy dejando así porque no lo quiero calentar y porque lo voy a poner al refrigerador y entonces se va a formar se va a poner firme en el refrigerador todo así para que quede todo sin calentar con todas sus propiedades muy sencilla la receta pero queda deliciosa y sobre todo muy saludable puedes incluso si quieres usar una de esas máquinas donde mezcla muy bien todo para que quede bien mezclada la mezclas con una batidora de estas de mano y quedó perfectamente ahora sí porque había pedazos del aceite de coco y ahora sí ya quedó todo bien batido ahora si va al refrigerador y en unas horas estará lista para usarla esta es de princess house y me gusta usarla porque esta viene con cuatro diferentes herramientas para batir esta es una de ellas y solamente la quitas y la lavas y si vas a hacer otra cosa pues le pones otra como por ejemplo para batir crema solamente le pones la otra y ya está lista muy buena búscala para más información pues llámame o búscame en mi página y ahora sí ya tienes para reemplazar tu mantequilla para ponerle a tu pan mira que rica con aceite de coco y el aceite de oliva y todos sus sabores delicioso de verdad que te recomiendo que hagas esto el sabor está muy rico y tú la vas a hacer a tu gusto con los ingredientes que tú quieras háganla y comenten cómo les quedó un saludo para cada uno de ustedes bendiciones hasta la próxima receta gracias por ver recetas consejos y más de gloria suscríbete y también presiona la campanita